¿Cómo están amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. El vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, informó que son 12 los reos recapturados luego de la fuga de 29 de un penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya se investiga a 40 trabajadores por esta fuga mediante un túnel construido en una zona en la que los internos edificaron construcciones irregulares desde hace muchos años. Por otro lado, siete custodios del penal de Apodaca, Nuevo León, fueron detenidos por la Procuraduría del Estado por colaborar con criminales de un grupo delictivo para agredir sexualmente a Honreo y humillarlo junto con otros cinco. La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, confirmó que regresa a su escaño al Senado y seguirá teniendo su cargo en el partido. El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, presentó una denuncia contra el PRI por la presunta compra de 3.000 credenciales de elector en el Estado de México. Y en la Convención Nacional de la Canacinta, el presidente Peña sostuvo que ante el escenario económico internacional hay grandes y buenas razones para ser optimistas y creer y confiar en México. Bomberos de la Ciudad de México controlaron un incendio en un inmueble en Polanco provocado por un cortocircuito. En Michoacán, esta mañana, dos personas resultaron lesionadas en Saguayo, una por proyectil de arma de fuego. Se trata del contador Roberto Galvez, excandidato en dos ocasiones a la alcaldía de esa región. Y en los negocios, en la Convención Nacional Bancaria, el gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, señaló que el mejor antídoto ante el populismo es que haya instituciones fuertes como el Banco de México. En los mercados, bajaron el Dow Jones y el Nasdaq en Nueva York, la bolsa mexicana subió y el dólar cerró en $18.45 a la compra, $19.25 a la venta. Y en el mundo, el atacante que mató el miércoles a tres personas y dejó a 29 heridos en Londres, ha sido identificado como Khalid Masoud de 52 años. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.